El pasado mes de agosto he leído lo que me ha dado absolutamente la gana. Me he dicho, este mes nada de compromisos con autores o editoriales y nada de lecturas conjuntas, todo eso puede esperar. Entonces, cuando terminaba un libro, realmente no sabía qué otro libro de mis estanterías iba a escoger hasta el último momento. El resultado de esto, pues lecturas buenas, lecturas muy buenas y lecturas un tanto decepcionantes. Si queréis saber en profundidad cómo me ha ido el pasado mes de agosto, seguid viendo este vídeo. El primer libro que leí el pasado mes de agosto fue Que 20 años no es nada, de Marta Rivera de la Cruz. Es un libro galardonado con el premio Ateneo de Sevilla y la verdad me ha gustado, pero mucho menos que mi libro favorito de Marta Rivera de la Cruz, que es En tiempo de prodigios. No os puedo enseñar el libro físicamente porque es un ejemplar que saqué de la biblioteca, pero os puedo adelantar que la verdad me ha gustado. La novela trata sobre un escritor de renombre, de hecho varias veces nominado al premio Nobel, Cosimo Herrera, que se traslada a un pueblo remoto de Galicia llamado Rivanova, en el que hará nuevas amistades, conocerá el amor y surgirán un montón de situaciones que le harán replantearse un poco las cosas. La verdad es que disfruto bastante con los libros de Marta Rivera de la Cruz porque es una escritora cuyo estilo narrativo me gusta mucho. Si bien es cierto que sus novelas anteriores me gustan muchísimo más, infinitamente más, que sus últimos títulos publicados, la verdad es que siempre hay en ella algo que me gusta, un no sé qué que me encanta. Una de las características que más me gustan del estilo de Marta a la hora de escribir novelas es que dentro de la trama principal van surgiendo pequeñas subtramas, pequeñas historias, algunas más interesantes que otras. Incluso, a mi juicio, hay algunas que compiten incluso en atractivo con la trama principal, lo cual a veces pone en serio aprieto a esta misma. Pero la verdad es que eso de que haya historias, entre otras historias, como si fuese una serie de muñequitas rusas, eso me gusta bastante. El hecho de que Ribanova, ese pueblo inventado por ella misma en Galicia, tenga una atmósfera muy particular, muy irreal, también me ha gustado mucho. Una atmósfera como de cuento. Es una pena que esa chispa que yo encontré en estas primeras novelas, como Que 20 años no es nada, Hotel Almirante o En tiempo de prodigios, a mi juicio se haya ido perdiendo en novelas posteriores. Os puedo dejar en la cajita de descripción mi reseña de la importancia de las cosas, una de sus últimas novelas que no me llegó a convencer demasiado, la verdad. Tengo la sensación de que el encanto que poseía Marta se ha ido diluyendo poco a poco y es una pena. Por lo tanto, yo recomiendo, si queréis probar con algo de la autora, que primero exploréis sus primeras obras. Para mí, la Marta Rivera de la Cruz de sus primeras novelas no tiene nada que ver, poco que ver, mejor dicho, con la Marta Rivera de la Cruz de las últimas novelas. Es una pena, pero quiero ser sincera y así os lo digo. Por lo tanto, y aunque se trate del primer libro de Marta Rivera de la Cruz y se note que es el primer libro, a mí me gustó mucho y me dejó buen sabor de boca. Y lo he calificado con un 8 sobre 10 en la valoración o 4 estrellas de 5. Lo recomiendo a todo tipo de lectores en general, creo que es una novela que puede gustar a todo el mundo. El segundo libro que leí el pasado mes de agosto es El secreto de la orquídea, de Lucinda Riley. No lo tengo ya conmigo porque lo intercambié, se lo mandé a una buena amiga que intercambia libros conmigo, a la que creo que le podría gustar mucho este libro. Es una novela de la que había oído muy buenas críticas, que tenía muchas ganas de leer, por fin pude hacerlo este pasado mes y me ha gustado bastante. La novela se desarrolla en dos tramas temporales distintas, una en lo que podríamos decir el presente y otra en el pasado. En la trama del presente, un viejo caserón con bastante esplendor, pero cuyos días de gloria ya pasaron, está en venta pues sus dueños actuales ya no pueden mantener los gastos que supone reparar todos los desperfectos que tiene esa casa y luego pues poco a poco iremos descubriendo la historia de las orquídeas que tienen bastante protagonismo en esta novela y una historia de amor que se desarrolla en Tailandia a mediados del siglo XX que será la trama que acontece en el pasado. Como os adelantaba antes, la novela de Lucinda Riley me ha gustado bastante, pero ha habido detalles que no he podido dejar de pasar por alto. Uno de los mejores puntos que tiene esta novela es que Lucinda Riley sabe perfectamente cuando dejar una trama en suspenso y continuar con la otra y viceversa. En general, todos los personajes y las relaciones que se establecen entre ellos me han convencido, no son piezas maestras de la literatura, pero sí que me han parecido creíbles y verosímiles. En cambio, la relación que se establece entre Kitty y Julia o Julia no me ha terminado de convencer en absoluto, me ha parecido demasiado improvisada, pasa todo demasiado deprisa. En cambio, la trama que se desarrolla en el pasado con Harry como protagonista me ha gustado mucho y me ha convencido muchísimo más. No me ha terminado de convencer la manera en que todo se precipita al final porque aparece cierto personaje que salva las cosas, que mata a dos o tres pájaros de un tiro y esto pues la verdad me ha parecido una salida fácil, pero en general no me puedo quejar porque no me ha parecido un mal final para esta novela. Por lo tanto, aunque haya habido detalles que no me han terminado de convencer, considero que El secreto de la orquídea es una novela bastante recomendable, sobre todo si te gustan las sagas familiares, es una novela para ti. Le di en el blog una valoración de 7,5 sobre 10. Yo os adelantaba en el IMM del mes anterior que me había hecho con una novela romántica que me recordó en cierta manera a lo que el viento se llevó y que finalmente fue un chasco total su lectura. Sí, os hablo de Mentiras y secretos de Caitlin Woodywiss, una autora que la verdad no me apetece volver a leer una novela suya jamás, aunque hablan muy bien de otras novelas y de hecho he tenido la oportunidad de comprar algún libro suyo en días posteriores y no me ha apetecido en absoluto, con lo cual dudo que vuelva a leer una novela de ella por muy recomendada que esté, porque la experiencia no ha sido nada agradable. La novela trata de un matrimonio, una pareja de recién casados, en la cual surgen determinados problemas, porque él, el protagonista, se ve envuelto en un escándalo de proporciones bastante grandes, intenta zafarse del escándalo con mentiras y secretos, como bien indica el título. Las versiones sobre lo que sucedió son contradictorias, le pillan en varias mentiras intentando zafarse de lo que le acusan y bueno, pues esto va a afectar muchísimo al matrimonio, a los recién casados. Mentiras y secretos forma parte de una trilogía, este es el tercer volumen de una saga y así como en otras trilogías que he podido leer, no importaba si no leías por orden cada uno de los volúmenes de la saga y podías enterarte de todo, o si no leías algunos y sí que podías continuar con la trama sin problemas, en esta ocasión me ha dado la sensación de que me perdía muchas cosas, sobre todo al principio, porque la autora hace mención a ciertos acontecimientos que sucedieron en el anterior volumen de los que no tenía ni idea y la verdad no me ha gustado nada esa sensación de estar perdida que experimenté en las primeras páginas de esta novela, con lo cual primer punto negativo para mentiras y secretos. Para que todo se complique existen un par de malos malísimos en esta novela que se dedican a intentar boicotear el matrimonio formado por ambos protagonistas, pero la autora no sé qué ha hecho aquí, porque ambos son unos peleles, enclenques, estúpidos y no sé cómo intentan boicotear ese matrimonio, como os digo, porque el protagonista es viril, musculoso, muy fuerte, muy apuesto, muy inteligente, con lo cual ninguno de los dos malos tiene nada que hacer contra el protagonista. Entonces, Caitlyn, Woody Weiss, ¿qué me estás contando? Las fuerzas no están equilibradas, es decir, los antagonistas no tienen nada que hacer contra los protagonistas, con lo cual me estás vendiendo humo. Otra cosa de la que quiero hablar es de los encuentros sexuales que aparecen en esta novela. Si desde la página 10 ya todo es perfecto entre ellos, la autora, ¿qué va a dejar para la página 100? Como os digo, el misterio brilla por su ausencia en todos y cada uno de los aspectos en los que pueda incluirse la palabra misterio y la definición de misterio. Y bueno, pues la lectura me ha aburrido, ha sido bastante soporífero leer este libro. Si hay algo rescatable en esta novela son los diálogos, me ha hecho gracia cómo se pican el uno al otro, los dos protagonistas, cómo se intentan hacer rabiar en las pocas ocasiones en las que están de buen rollo, por así decirlo. Y la verdad, pues poco más que añadir sobre esta novela. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y todo es sota, caballo y rey. Todo es muy predecible, todo es muy plano, muy lineal y se supone que esta iba a ser una lectura ligera, pues para nada. Es una lectura aburrida, pesada y que no me ha convencido en absoluto. Considero que esta novela no tiene la suficiente calidad literaria como para recomendársela a nadie, con lo cual no lo voy a hacer. Es más, esta es una casi no recomendación. Le puse una valoración de 4,5 sobre 10, con lo cual ni siquiera aprueba. Y mi recomendación, ya os digo, no leáis este libro.